¡Muy buenas, sobrinos y sobrinas! ¿Cómo están? Les doy la bienvenida una vez más aquí a su canal de Barça Gamer Vlog. Y en esta ocasión, como ya lo notaron, así es, estaremos jugando Rockerly con su temporada 10 en consolas Xbox. Y sí, yo sé que muchos se van a preguntar, ah, qué novedad, tío, vas a jugar Rockerly, un juego gratis. Sí, yo ya lo sé, pero tal vez muchos que sean nuevos en la comunidad de Xbox no sepan que este grandioso juego Rockerly es totalmente gratis. Y lo puedes descargar y jugar sin la necesidad de tener alguna suscripción. Es totalmente gratis, lo único que requieres es tener internet, nada más. Pero aparte de eso, lo estaremos jugando en esta ocasión en pantalla dividida, ya que traemos una pequeña serie de videos jugando este tipo de juegos que ya son pocos los que existen con esta función de poder jugar en cooperativo local o pantalla dividida, como se le conocía a la vieja escuela. También se le conocía como Mirachiles, pero esa es otra tradición. ¡Ajá, se mamó! Y aquí estamos, gente, con mi compañero de guerra. Hola. ¡Fiberucho Gamer! Otra vez me lo robé, pero en esta ocasión está de vacaciones, así que hay que aprovechar y explotarlo al máximo. Bueno, gente, ya estamos acá y vamos a jugar este juego. Le damos en aceptar y, como lo dije, pantalla dividida. Vean esto, colmillos de coloridos. ¿Y eso qué? Ah, me lo regalaron. Oh, soy influencer. Ok, chicos, para todos los que sean nuevos y no tengan idea de cómo funciona esto, esto es muy sencillo. Supuestamente el juego es cooperativo local hasta con cuatro jugadores en pantalla dividida. O sea, se divide en cuatro y cuatro pueden disfrutar su partida en línea y en modo local. Supuestamente. Yo nada más he jugado de dos, pero en esta ocasión estaremos tratando de jugar de tres. Bueno, conectando un tercer mando, nada más para ver. Pero eso lo estaremos viendo al final. En este momento vamos a jugar en pantalla dividida de dos. Así que comencemos. Pongan atención para la banda que quiera prender. Bueno, yo ya estoy conectado, obviamente, porque ya entra el juego. Pero mi sobrino va a ser el que se va a conectar, así que corre, tío. Prende tu mando. Ahí está, es partida. Ya se conectó. Listo. ¿Qué sigue? Aquí, claramente, está el nombre. Un poquito más por acá y dice, pues, suena para unirse. Ok. La presionas, eliges una cuenta. Ok, puedes escoger la de malandro. Malandro, ok. Hola, tío. Pues, pero sí ya. Ahí estamos. Y sí, amigos, todavía nos pide otro jugador más, como pueden ver. Exactamente como dijo mi sobrino, ahí mismo. Te pide conectar otro mando. Fácil y sencillo. Ustedes juegan de tres, ¿no? Con el Nelly, con el que viese el control. Rock and Lee. Ah, de arriba. Sí. Ah, ok. Bueno, lo estaremos viendo en FIFA también. Bueno, lo vemos al final, gente, porque si no, vamos a hacer un desgorre ahorita. Así que ya estamos los dos y vamos a jugar. Les vuelvo a decir, Rock and Lee es un juego totalmente gratis, chicos, que pueden disfrutar en su consola Xbox. ¿Dónde jugaban? En informal, porque competitivo es contra computadora. Ah. Sí. Ahí está, luego. Y en competitivo. No, güey, es competitivo, tienes que enseñarte. Competitivo es clasificación. Es como cuando juegas tu portería de FIFA y a Queras. Ah, competitivo. Queras. ¿Cómo se le nombre a él? Ustedes que es diamante, gran maestro. Ajá. ¿Cómo era? ¿Qué era? De Freeway. Diamante. ¿Ah, sí? Pensé que tenía otro nombre. Bueno, vamos a darle de informal, algo rápido, dos contra dos, ¿verdad? También podemos jugar cuatro contra cuatro y uno contra uno, obviamente no. Tres contra tres. Ah, interesante. Hay muchos modos de juego. Por eso es que respeto a Epic Games, porque te la jalan con este tipo de compatibilidades. Muy bien, muy bien implementado. Y entramos rápidamente, chicos. A una partida online y ahí está la pantalla dividida. Ja, ja, ja. Y soy de la derecha y yo soy de la izquierda. ¿Cómo se jugaba, güey? Yo no recuerdo. Golazo de Pibelucho Gamer. Ja, ja. Ah, no, toma la ropa. Ay, todo el día practicando ni modo que no, güey. Ja, ja, ja. ¡Wiii! ¡Qué bolazo para regla! ¡Ah, casi chocas con el poste! ¡Ah, estáis atendido por aquí. ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Chao, bitches! ¡Ay, te dio el logro! ¡Ah, otro golazo! ¡Ah, otro golazo! ¡Ah, otro golazo! ¡Ah, otro golazo! ¡No, no, no, no! Esperate, ¿con cuál meto me trove? ¡Con el meto! ¡Ah, yo, mirate! ¡No me da tanto nada más! ¡No me da igual el meto, güey! ¡Eh! ¡Eh! ¡El agarro, maestro! ¡Se me está quemando el Xbox ahí, chicos! ¡Uuuuuh! ¡Se me va a meter a un tipo de... ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡PAL NOBI! Lo mandé al vato. ¡Ja, ja, ja! ¡Espéreme, espéreme, espéreme! ¡Vamos, piluchos! ¡Enséñame tus trucos! ¡Uuuuh! ¡Fuuuuh! ¡Ven! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, eh! ¡Muévele! ¡Ah, sí! ¡Se me está cayendo el internet! ¡Pensé que era el Xbox, man! ¡Espéreme! ¡Pero por qué, tío! ¡Que no estamos transmitiendo en vivo! ¡Es que mi internet anda malo! ¡Fum, pum! ¡Baby! ¡Ese golazo! ¡Libre, tío! ¡Libre, libre, libre! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Espéreme! ¡Escorre! 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 ¿Cuándo celebran un borde? ¡Escorre ese güey! ¡Las bussas! ¡Yiii! ¡Ay, qué rica! ¡Ja, ja! ¿Y el Messi? ¿Cómo das? Que somos más mamut? ¡Escorre! ¡Escorre! ¡Chu! ¡Escorre! ¡Escorre del bicho! ¡Yo soy empacente! ¡Ah! ¡Fuu! ¡Ah! ¡Mien! ¡De ladito, homie! ¡De ladito! ¡Ja, ja! ¡De ladito! ¡Escorre del avión! ¡Ah! ¿Dónde vas, Spider? ¡Corre, hermano! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vive! ¡Lululul! ¡La voy a regar, Rivel! ¡La voy a regar! ¡Ja, ja, ja! ¡Vive Lucho salvando el juego, eh! ¡Escorre! ¡Sáquela, güey! ¡No! ¡Nos estamos acontonando aquí, Rivel! ¡No! ¡Yo la regué! ¡Ahí está, libre para ellos! ¡Libre para ellos! ¡Yuu! ¡Gonazo que voy a meter, Rivel! ¡No, pero otro gol iba a ser! ¡No quiero regarla! ¡Ahí está, pib! ¡Ah, no! ¡No estabas tú! ¿Dónde estás, hermano? ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¡Ahí está! ¡La rebota, esquina y fuga! ¡Pibe! ¡Ándale, buena! ¡Pero! ¡No te acuerdas! ¡No me creo que vas, perro! ¡Me crees que vas, perro! ¡Pero, perro, perro, perro! ¡Oh, hostia, chaval! ¡Vamos, fibe! ¡Pasito de cabeza! ¡Mira, mira! No te ayudes pibes, soy el tío malo Llegó pibes 8 a romperla Ve, 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 ve Qué buena jugada, pero ahí estaba yo jugando Y llegas a romperla y ¡Pum! ¡Golazo! ¡Ey! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Fum! ¡Oh, que se me ha llevado tantito! ¡También puedes volar, ¿no? ¡Viva! 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 ¡No, no entramos! Voy a hacer gol olímpico ¡Viva! 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 ¡Pum! ¡Ay! ¡Qué roboto! ¿Me roboto? ¿Se va bien por allá? ¡No! ¡Ay! ¡Es la portería, güey! ¡Ahhh! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Shh! ¡Internet! ¡No! ¡No, no, no! ¡No llegué, güey! ¡Ni la robé! ¡Rialmente bien! ¡No, no llegué! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Pssst! ¡Maldito Infinitum! ¡Deja de molestarme! ¡Que no estoy de mor! ¡Ay! ¡Ay, mi carro! No hace falta suspensión nueva No, no puedo hacer una estupidez No, pibe lucho, ¿cómo no? ¡Hasta ira! ¡Hostia, chaval! ¡Ahí está! Más o menos, de volta ¡No, pibe! ¡Wow, baby, man! ¡Fucking tío, vas a rompiéndola otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Pura, casi me cae bien! ¿No te cae bien? ¡No, no te cae bien! ¡Ja, ja, ja! ¡De cabecita, gente! ¡De cabecita, eh! ¡No se llenaron de los peces! ¿Vamos dos, güey? ¡Ahí llegas más rápido! ¡Qué bonita! ¡Fuu! 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 ¿Ah, sí? ¿Hay pulpos más rápidos? ¡No sé si lo aprendiste, Chayno! ¡Vive! ¿Dónde estás, güey? ¡Fuu! ¡Fuu! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿A dónde vas, mamonita? ¡Ahora mí! ¡A ver, regué! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Auto, no! ¡Aquí tío vas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, bebé! ¡Eh! ¡Sí, bebé! ¡Sí, bebé! ¡Sí, bebé! ¡Chingas! ¡Ja, ja, ja! ¡Lleguemos a el tomar! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, duro, duro! ¡Everos, uno! ¡A ver, también, tú! ¡Ahí lo alcanzó el tiempo! ¡Ahí lo alcanzó el tiempo! ¡Vámonos! ¡Hijos de su papá! ¡No me dejaron! ¡Fira! ¡Ahí está la compensación! ¡Pégale! ¡Jeje! ¿No fue? ¡No, güey! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Está la de bonita! ¡No! ¡No! ¡Hostia, chaval! ¡No, mami! ¡Corre, gorda, córrele! ¡Fíjate! ¡Ciérrateles, güey! ¡Ciérrateles! ¡Se fueron de lado! ¡No le hicieron bien! ¡Ah! 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 ¡Ahí lo tuvieron MVP y un lóbulo! ¡Ahí lo tuvieron, güey! ¡Torcido de honor! ¡Ahí está uno! ¡En primero! ¡Qué bonito! ¡Y yo, ¿no? ¡Ahora te pierdas tú! ¡Tú! ¡Mmm! ¿Qué es eso? ¡Pues ahí lo tuvieron, gente! ¡Es una maravilla esta función! ¡En serio! ¡Se divierten mucho! Y... Bueno, les vuelvo a decir ¡Mucha banda no sabe de esto, eh! ¡Se los digo de corazón! ¡Mucha banda no sabe! Así que aprovechen este modo de juego Esta función Que viene implementada En los juegos de Epic Games Como Fortnite Y en esta ocasión Rockin' Lee ¡Es una pasada, chicos! Y totalmente gratis Así que... Ni modo de decirle que no Ahora lo único que nos haría falta Serían mandos Y están bien caros Es lo único Pero bueno, gente Hasta aquí le dejamos con este video Y espero haya sido de su agrado Y sin nada más que decir Nos vemos con nuevos videos ¡Hasta luego! ¡Adiós! Bye